Cronicas del Cuchillo Tecnocracia Episodio 15 En nuestro anterior episodio, Cassandra estaba en una situación de vida o muerte, acorralada contra una mesa de metal en el cuarto del lobby del antro. El vampiro guardaespaldas se había abalanzado sobre ella, con toda la intención de matarla. De algún lugar desconocido, probablemente del techo, un roedor gris con blanco con una mancha en el ojo que le da la apariencia de un monóculo, se lanza a la cara del vampiro. Vaya, ya era hora. Ven, el roedor genéticamente modificado de Cassandra ataca ferozmente los ojos del vampiro. Afortunadamente para Cassandra, esto crea la suficiente distracción para que el vampiro quede corto en su ataque. Sin dudarlo, Cassandra aprovecha el momento para que con su guante tecnológico pueda crear una sustancia similar a la termita, con la que derrite parte de la pata de la mesa de metal en la que se encontraba apoyada. Hecho esto, le resulta fácil arrancar la pata y con un solo movimiento, Cassandra gira la pata de la mesa como si fuese una lanza y se la clava al vampiro por la parte incandescente. El olor a carne quemada inunda la habitación, pero el vampiro solo hace una leve mueca de dolor a pesar de que el metal ha atravesado su pierna de lado a lado. Afuera de la habitación, Darwin con sus sentidos aumentados gracias al simbionte, alcanza a escuchar el forcejeo dentro de la habitación de lobby. Y sin dilación, arremete contra la puerta con su hombro. El primer impacto solo logra dañar un poco el seguro de la puerta, pero un segundo golpe termina por abrirla de parte. Mientras, dos guardias de seguridad realizando su ronda en la pista principal, se percatan que el vampiro cuidando la escalera del mezanín no está en su posición y empiezan a gesticular y hacer ademán de dirigirse al lobby. Cole alcanza a detectar desde la barra a los guardias y pone manos a la obra para interceptarlos. Lo que vayan a hacer, háganlo cuanto antes, tenemos una situación, dos objetivos están parece que buscando a la persona que te siguió, agente Cassandra, agente C, y parece que están esperando el moverse. Tienen aproximadamente dos minutos. Aguante, estamos tantito ocupados aquí. ¿Cuánto tiempo necesitan? Que sean cinco. Cinco, está bien. Cole activa a Joffrey. Dame la bebida más potente, pero silenciosa que puedas tener, por favor. O sea, que tenga muy buen sabor. Y detéctame a la chica más buchona que puedas en este bar, en este lugar, en el antro. Enterado. Mezcle dos partes de crema irlandesa. Una parte de licor de café y una parte de Grand Mariner. La bebida cuenta con un 40% de volumen alcohólico. Con respecto a la persona con las características buscadas, se detecta un grupo en el centro de la pista. Cole prepara la bebida rápidamente y se acerca a los dos guardias. De parte de las señoritas que están bailando ahí. Pero estamos de servicio. No podemos... ¿Estás seguro? Cole voltea a ver a las chicas. Le sonríe y les muestra las bebidas. Las chicas voltean y empiezan a reír entre ellas. Bueno, creo que un pequeño trago no puede afectarnos, ¿verdad? Sí, no nos afecta. Tú no vas a decir nada, ¿verdad? Yo solo trabajo aquí, hermano. Disfrútenlo. Cole se aleja y regresa a su puesto tras la barra y le dice al resto del equipo por el comunicador. Tienen cinco minutos, no más. Mientras tanto, en el mezanín, el agente Dux, que todo este tiempo ha continuado con la apariencia de ser solo un sirviente del camuflado vampiro barranco, utiliza su ciencia dimensional para atraer espíritus fantasmagóricos y reforzar las características de la botella, inscribiendo ciertos símbolos que en investigaciones parapsicológicas sobre el fenómeno poltergeist han demostrado que atrae a la efemera. De esta manera, se arma con dos botellas más resistentes de lo habitual, reforzadas por espíritus chocarreros, ahora encerrados en la botella. Todo esto, en preparación, por si es necesario salir peleando de este lugar. El agente Barranco se acerca al vampiro y le muestra su celular, el cual empieza a parpadear a un ritmo hipnótico. Sí, tu producto se ve bueno, pero se puede mejorar. Si me permites, déjame mostrarte lo que hemos logrado. Esto es más adictivo y además tiene muchísimo más efecto dominante que nuestra sangre en su estado normal. Esto va a revolucionar las cosas. Lo que nosotros te vamos a ofrecer es muy útil. Tú nos vas a decir toda la información. Te sientes aletargado. Te sientes tranquilo. Tú quieres cooperar. Nos vas a dar toda la información. Cuando nosotros nos vayamos, tú no vas a recordar nada de lo que pasó esta noche. La agente Rapellier nota cómo el vampiro se resiste a la hipnosis y apoya al agente Barranco acercándose al interruptor de luces y reduciendo la luz ambiental a manera de hacer más susceptible al objetivo, al control mental. A pesar de parecer humano, la resistencia sobrenatural del vampiro hace repensar a los agentes que si bien son catalogados como una amenaza baja, tal vez la tecnocracia debería de poner más atención a estos singulares seres que no son tan inofensivos como aparentan. Esta historia continuará. Juárez Bainay presentó Crónicas del Concilio, Tecnocracia Crónicas del Concilio, Tecnocracia Crónicas del Concilio, Tecnocracia